Amores, bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a estar enseñando a hacer un pre-champu. Sigo sin encontrar un alargador para mi micrófono, así que si sabes de alguno déjamelo en los comentarios porque necesito tener más espacio entre la cámara y yo, porque si no el pelo no me entra. Este vídeo se va a componer de dos partes, la siguiente la verás en el próximo día. Lo primero es explicaros qué es un pre-champu o un prepu. Es un tratamiento que se puede hacer de varias formas, incluso hay ya productos específicos para hacerte un pre-champu, pero yo toda la vida lo he hecho con aceites. Sí que es cierto que cuando era menos entendida del tema lo hacía con serums comerciales, cosa que no recomiendo porque vienen hasta arriba de químicos. Es mejor que utilicéis productitos de aceite puro. Yo los compro en Arganur, tienen web, pero también tienen tiendas físicas. Creo que también se venden en Primor y son geniales porque son aceites puros. Tengo varios, pero hoy voy a mezclar el de aguacate, que ya me queda poquito, con el de jojoba. En la descripción del vídeo te voy a dejar todos los beneficios que tienen estos aceites. Te voy a dejar los que te vienen bien si tienes el cabello graso, los que te vienen mejor si tienes el cabello seco. En fin, pásate por la descripción porque siempre, siempre, siempre hay información para ti. El paso número uno para hacerte un prepu es tener el cabello desenredado. Os dejo un clip de cómo lo he hecho yo. Puedes utilizar varios tipos de cepillos. En el vídeo anterior te hice una recomendación de los que mejor te pueden funcionar para no romper el pelo. Lo ideal sería utilizar un cepillo de púas que no tengan bolita en la punta, como un cepillo de cerdas de jabalí. O un cepillo sin más, sin bolitas en la punta, ¿vale? Es súper importante este tema porque si tiene bolita, lo que va a hacer es romper muchísimo el nudo y siempre empezando desde las puntas hacia arriba. A mí me gustan también mucho este tipo de peines de madera que tengan las púas separadas. Este precisamente me encanta. Creo que es de Shane. Como ya sabrás, las puntas del cabello son la zona más antigua del pelo. Empiezan creciendo por la raíz y llegan hasta el largo que tengas hoy en día. Por eso son tan débiles, por eso se rompen con facilidad, por eso están más sensibles a la hora de hacer peinados muy apretados. Puedes dañarlas y romperlas. Hay que tener especial cuidado con las puntas del cabello, pero también hay que cuidar la raíz. Por eso es muy importante que veas la segunda parte de este vídeo. Dicho todo esto, voy a empezar a enseñaros cómo hago mi pre-champú. Estos aceites también tienen sus propiedades, así que en la descripción te dejaré, por ejemplo, una de las propiedades muy guays del aceite de aguacate, que seguramente te interesa si utilizas calor como planchas y secadores. Voy a empezar aplicando unas gotitas del aceite de aguacate. Como veis, tiene un color súper verdoso y es muy denso. Y este es el que voy a utilizar para medios y puntas. Lo caliento muy bien en mis manos. Y ahora voy aplicándolo, así como veis en el vídeo. ¿El pre-champú para qué sirve? Pues la verdad que tiene varios usos. El primero sería hidratar, nutrir, porque el pelo va a llevarse todos los beneficios del aceite. Si lo haces con un serum, la verdad, de puntas, hay gente que lo hace así, pero yo le veo que no tiene ningún sentido hacerlo así, porque al final esos productos están cargados de siliconas y no benefician en absoluto a tu pelo. Vamos haciendo así, vamos pasando de medios a puntas. Si tienes una cantidad de pelo desbordante, puedes hacerte secciones. Si tienes cabello rizado, también puedes hacer pre-champú, simplemente tendrías que aplicarlo como si estuvieras haciendo scrunch. Si eres de las que te gusta desenredar en seco, pues también puedes hacerlo así, no hay ningún problema. Yo no escatimo en cantidad, sobre todo en las puntas, porque esto, aparte de nutrir e hidratar el cabello, darle brillo, controlar el frizz, ayudarte a tener menos encrespamiento, también te va a proteger a la hora del lavado. No te recomiendo que utilices champús del súper, búscate algunos que te vayan bien y que sean de un poquito de más calidad. Pero igualmente el pre-champú te va a proteger del daño de los sulfatos fuertes del champú durante el lavado. De todas formas, recuerda que solamente debes de lavar el cuero cabelludo y no el resto del pelo. Simplemente con la espuma que cae, cuando tú te has lavado el pelo, es más que suficiente para lavar el resto del cabello. ¿Veis cómo lo voy haciendo? Pues ahora me voy a callar y voy a seguir aplicándolo para que lo veáis. Ahora con un peine de pugas anchas lo distribuyo muy bien. Si te lavas el cabello tres veces por semana, puedes hacer pre-champú dos veces. En el próximo vídeo verás la parte 2 de este pre-champú, que tan importante es, porque no te lo puedes perder. Te invito a suscribirte al canal y déjame un comentario con el emoji del corazón morado, que ya sabes que es mi favorito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!